Largas colas a las puertas del San Antonio Food Bank, un banco de alimentos al que se puede ir en auto. Este lugar refleja a la perfección hasta qué punto el coronavirus ha golpeado a la economía estadounidense. En uno de los países más ricos del mundo, cada vez hay más gente incapaz de llegar a fin de mes. En las últimas tres semanas, casi 17 millones de estadounidenses han perdido su empleo. El presidente Donald Trump, que normalmente se las da de gestor eficaz, pedirá consejo a un grupo de expertos antes de decidir cómo actuar. Voy a tomar una decisión y solo espero por Dios que sea la correcta. Pero reconozco que sin duda será la decisión más importante que habré tomado en toda mi vida. La metrópolis de Nueva York se ha convertido en el centro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. E incluso de todo el mundo. El alcalde se muestra eficiente ante las cámaras cuando entrega las provisiones al hospital. Pero las cifras son dramáticas. En Nueva York, al menos el 80% de los pacientes con coronavirus que habían sido conectados a respiradores han muerto. El estado confirmó el mayor número de muertes por la infección que se ha reportado en todo el país. Heart Island es una pequeña isla que pertenece a Nueva York. Desde el siglo XIX, aquí son enterrados todos los que no pueden costearse una tumba en otra parte. Estas imágenes hechas desde un dron muestran cómo se excava una fosa común. Los sencillos ataúdes se apilan en filas de a tres. Todos estos muertos fueron víctimas de la pandemia del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!